Aquí tienes un pequeño avance de lo que encontrarás en este episodio. Ojos que no ven, corazón que no siento. Si yo me encontrara mañana a tu novia con la que llevas años o a tu esposa, ¿te gustaría que te dijera o prefieres no saberlo? El tema no es lo que sientes, es lo que haces con los sentimientos. Todos tenemos en nuestra caja de herramientas y demás estos que son celos. Ahora, ¿qué haces con ellos? ¿Aquí te hablan celos del físico de alguien más? Sí, de muchas. ¿Con el físico que tú tienes? No, pero en la vida. No, mami. Esto va a terminar en noviazgo. A ver, a ver, a ver, Jan. Pero hay acuerdos también entre las parejas. ¿Por qué empiezan y de dónde viene también la raíz de los celos? Por el engaño, por el sentirte engañado de esa forma. Haz un acuerdo con tu pareja, háblalo. Yo no quiero tener una pareja, yo quiero tener tres, cuatro, cinco. Los celos le duelen a quien lo siente, es un cáncer en tu corazón. Fíjense que hoy vamos a hablar de celos. Tenemos a dos expertos. No, no, no. Oye, que lo practican muy bien. No, tenemos a dos hermanos de la vida, dos personas a quien queremos muchísimo. ¿Y sabes por qué lo invitamos? Porque queremos que sean nuestros padrinos en esta nueva etapa que estamos viviendo con mi querida Pau, con mi amada Pau. Y ellos sí, sí nos refieren y nos remiten a una parte importantísima de nuestra vida juntos. Y ahora van a saber por qué. Están con nosotros mi amada Momo Noguera, Mónica Noguera. Y está aquí también con nosotros un amigo entrañable, un gran compañero de vida, un gran compañero de trabajo, un hombre talentosísimo, a quien quiero muchísimo, queremos muchísimo. Queremos muchísimo. Exacto, y él es Jan DuBerger. Adiós, los guanitos, Pau. Los amo, Mónica. Los amo. Gracias por acompañarnos. Me encanta esto, mira, la verdad de generar contenidos, hacer cosas, tiene que venir así, como del corazón, como de dónde somos, de con quiénes somos. Y sentir la pertenencia, ¿verdad? Y sentir este rollo de pertenencia y así es como la gente creo que lo percibe de mucho mejor manera. No, pero la verdad es que sí los invitamos porque los queremos mucho, pero sobre todo por el tema. Ok, vámonos para allá. Así en todo, así en todo. El tema de este día es los celos. Y dicen por ahí, no sé, o sea, nos han contado así como casualmente que ustedes son un poquito celosos, donde hay una rayita muy de edita como en lo tóxico. Como celito de amistad. O sea, pero la pregunta sería si te refieres como... Igual a sus parejas con amistad, con el trabajo, con celos. O con nuestras parejas y gente en la vida. A ver, Jean Duverger, ¿te consideras una persona celosa? Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y con quién? Bueno, primero que nada yo quiero decir que creo que los celos los traemos todos de nacimiento. Ay, no es cierto. Sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es parte, sí, es parte del paquete, ¿no? Viene en la cajita. Es como instintivo, se podría decir. Eso me refiero. Eso dicen los celosos. Eso me refiero. Sí, nada más que en un momento tiene que entrar la razón. Exactamente. Y empiezas a dominar el celo. Sí. Exactamente. Qué bonito suena que lo digas aquí. Qué cabrón, suena cabrón que lo digas, la mierda. Suena divino, güey, hasta parece que de veras lo empezaste a controlar a los tres en carrera. No mames. O sea, es que está chingo echar choro, pero también, o sea... Es practicarlo. Es practicarlo, o sea, no eches choro de lo que no practicas. Mira, yo te digo una cosa, y en verdad, pero lo vas aprendiendo, porque sí siento que cuando empiezas las relaciones ya serias en tu vida, estás muy inmaduro en ese sentido. Tú fuiste muy celosa, Momo. Mucho, y Juan lo sabe, Juan lo sabe, porque yo creo que, y se los digo sinceramente, y no lo había mencionado, pero sí fue un detonador en mi relación con Memo y con Lorenz. Claro. Los celos, los celos que me enfermaban. Tus celos. Mis celos. No de ellos. No, no. Mis celos. Pero a ver, una pregunta, ¿y sabes de dónde vienen esos celos? Quizá de tu historia personal, de tu infancia, alguien te hizo algo. ¿Es un tema que traes en el chip o es un tema que aprendiste? Yo creo que siempre es inmadurez, es inseguridad, inseguridad total, porque yo te puedo decir... Y que te lo diga a una vieja guapísima como Momo, está acabando. Pero Juan, él sabía, y Juan ni sabe, o sea, la intensidad, pero el que sufre eres tú. Sufres, no duermes, que quieres ver los teléfonos. Yo me acuerdo algún día, ya estás revisando cajones, quieres encontrar algo porque sientes algo, pero yo creo que es por ti, es por ti, porque en realidad estás tratando de encontrar algo que te está lastimando, pero no sabes la raíz. Claro, yo por eso creo que vienen como en la cajita, ¿no? De cuando nacemos y tal, todos estos instintos animales y tal, y de repente nos vamos dando cuenta, somos seres humanos organizados, sociales, y que tenemos que adaptarnos a ciertas reglas, normas, y a veces puedes, a veces no puedes, pero sí creo que los celos particularmente son un tema como de, más que de inseguridad, es como de falta de amor propio, porque nos enseñan muchísimo a amar, o sea, como amar u odiar, o sea, qué sí amas y qué no amas, objetos, o sea, desde cuestiones materiales, hasta personas, pero no te enseñan a amarte a ti, o sea, eso está muy cabrón. Sí, eso está muy lindo. Eso está muy cabrón, que no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos, y de verdad, porque esto de amarnos a nosotros mismos parte de puntos muy complejos, o sea, el amarte a ti mismo no parte solamente de, ay, verte en un espejo, cómo me quiero, soy el más guapo, soy el más lindo, no, parte de aceptarte, de entender que todos somos diferentes, ¿me entiendes? De entender que eres más alto, más chaparro, negro, blanco, rojo, gringo, ruso, tal, y que eres hombre, mujer, o cómo te percibes, y sobre todo hoy en día que lo entendemos mucho más, y entonces, a partir de que te amas, puedes tener toda la seguridad del mundo, y creo que ahí es donde los celos los puedes controlar más, educar, o sea... Y sabes, y mira, yo en verdad los veo a ustedes como pareja, y no puedes concebir que alguno de los dos llegue a engañarse, ¿por qué? Porque yo veo que hay sinceridad, que hay honestidad, que hay... Perdón, mona, pero te fuiste mucho más allá, porque los celos, o sea, los celos es un sentimiento que son propiedad de quien lo siente, perdón que lo diga, parece muy pendejo, pero no siempre lo entendemos, creemos que los celos son de dos, creemos que los celos parten de que si alguien le puso el cuero, no, 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 los celos parten de qué estás tú sintiendo y por qué lo estás sintiendo. Y ahí voy a defender un poco a mona, ahí voy a defender un poco a mona, y quizá tiene razón, igual no puedes concebir que nos hagamos una chingadera quizá, y tiene razón porque ya las hemos hecho y ya nos las han hecho, o sea, tenemos 57 y 52 años, y a través de los años hemos aprendido ciertas cosas, gracias a Dios, y no es que seamos los experimentados, porque no somos experimentados, nos falta vivir y regar en muchas cosas, pero yo ya no estoy dispuesta a repetir lo que ya hice y donde la regué, y no estoy dispuesta a aceptar lo que acepté en algún momento, entonces hoy en día estoy en otro lugar. Los dos. Solo quiero decir que coincido contigo plenamente, pero que son temas diferentes. ¿Por qué? Porque yo creo que no tiene nada que ver que tú, o sea, ya que estamos en este ejemplo, no tiene nada que ver que Juan eventualmente la cague, no la cague, haga, no haga, a que tú sientas eso. Es que sí, te voy a decir por qué. Son dos cosas distintas, según yo. No, te voy a decir por qué te lo voy a debatir. Yo, desde mi inseguridad, desde mi historia personal, desde que era niña de mi papá, de mis galanes, de mi historia, parece que yo soy una mujer muy segura de mí misma, y no soy segura de mí misma, y tiene que ver con lo que tú dices. Muchas veces me minimicé. Claro. No soy suficiente, no soy suficientemente inteligente. A la autoestima, a la autoestima. De que no nos enseñaron a irnos amando como somos. Mira, actualmente, es que seguramente soy más tonta que esta persona, o sea, claro que me traen muchas inseguridades. Claro. Yo había jurado y perjurado jamás estar con un actor guapo. ¿Por qué? Imagínate estar con un actor, que todas las mujeres se le avienten, que esté en novelas, que bese a otras. Yo jamás estaría con un actor. Corte A. Corte A. Y aparte que actor. Oye, corte A, y así siete cámaras, producción, cosas juntas. Oye, pero te digo algo. Hacen más producción que en imagen, cabrón. Pero te voy a decir algo muy cañón. Nunca me había sentido tan segura en mi vida como con Juan Soler. De eso estoy hablando. Nunca. Estoy hablando de ese amor y de las personas que son en este momento. Pero me voy a morir con algo. Mucho por las experiencias de vida y de lo que ya no quieren. Yo también fui una mujer que en un momento una pareja me controló, me manipuló. ¿Cómo te controlaban y cómo te manipulaban? Me controlaban en la ropa. Me controlaban con quien hablaba. Me controlaban incluso... Con la gente que te amaba. Con la gente. Incluso Juan sabe, y no voy a decir quién es la persona, pero rayaba en el sol. Yo no voy a decir la persona quién fue, qué pareja fue, pero el problema es que incluso hizo que no le hablara a Maki y a Juan durante dos años, porque esta persona juraba que yo había tenido una relación con Juan. ¿Puedo hacer una pregunta de cuatas? En este afán de no te vistas así o no hagas esto, ¿te sentías amada? Decías, ¿cómo me quiere? ¿Por qué? ¿O te sentías controlada? Ahí me sentía violentada. Me sentía violentada en ese momento. Pero ¿qué pasa el otro día? Es el maltrato premio, ¿sabes? Es el condicionamiento. Por eso no te vas. Mirá, hasta se me enchina la piel. Por eso no te vas. Porque primero es el maltrato, es la ropa y tal. Y ¿qué trataste? ¿No te trataste? ¿No te vas a hacer? Y fuiste a hacer kickboxing y se te paró el pezón y así te vio el maestro. Una cosa que te sientes culpable. ¿Se te paró el pezón y te vio el maestro? Ah, sí. Bueno. Ay, madre. Ejemplos. Ejemplos que te hacen sentir mal. Y al otro día es, no, bueno, a ver, mi amor, te traje 20 mil flores. Mi amor, no, mira, vamos a llevar a toda tu familia de viaje. Mira, mi amor. Eso es un modo perverso. Ese, claro, eso es violencia. Cachetada, caricia, cachetada, caricia, cachetada. Claro, claro, totalmente. Y son celos. Sí, o sea, yo he sido celosa, pero también me han tocado celos de otra persona. Y yo me considero que en el momento que yo fui así con mis parejas, fui enferma, tóxica y no estaba bien. No estaba bien, en verdad, emocionalmente. Y esta persona que me lo hizo, tampoco estaba bien, pero también lo dejé. También lo dejé, porque con este testigo no le hablé en dos años. Y me marcaba, me marcaba. No les contesté el teléfono, por miedo, porque tenía mucho miedo de ir en contra de las órdenes. Y así te lo digo, de las órdenes de esta persona. Claro, pero al final, Mona, ahí estás hablando como de, o sea, como de cuál es tu reacción. Y ahí ya se rompe un poco de cuál es el tema de los celos. Ahí habría que hacer un análisis que no lo vamos a hacer. No, 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 me refiero, no, no, me refiero como, habría que ver, que verlo desde el punto de vista de él. O sea, cuán dañado estaba él. Fue víctima de celos, de unos celos tremendos. Cuánto victimizas desde los celos. A mí me han tocado las dos partes, es a lo que voy. Yo he sido y recibido. Y recibí, claro, la violencia del celo. Qué chingón que dices, que te sentías violentada. Porque entonces asumes que cuando tú eres celoso, también estás violentado. ¿Tú has violentado desde los celos? Yo nunca he sido violentado por los celos, esa es la verdad. Nunca he tenido parejas muy chidas en ese sentido. He tenido muy pocas parejas, yo sé que parece otra cosa. ¿Han sido muy chidas o tú les has dado mucha seguridad? O sea, a lo mejor, ¿verdad? No sé, no lo sé, solo tendrían que decir ellas. Yo fui muy celoso, pero yo fui muy celoso solo como una etapa de mi vida. ¿Cuándo? Y me di cuenta. ¿Te sentías cómodo siendo celoso? No, no. ¿Y por qué? Me dolía mucho, me lastimaba mucho. ¿Qué te lastimaba? Claro, era yo un tipo como inseguro. O sea, ¿me entiendes? Oscuro. Oscuro. Oscuro sí. No, no, no. No, ¿sabes qué pasa? No estoy diciendo así en mi negro favorito, no puedo decir oscuro. No, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía muchas inseguridades que partían de la lana que tienes, la posición social. ¿Me entiendes? ¿Desde dónde partes? Yo partía de la nada, de muy chavo. Entonces, todo lo que fui logrando, lo fui logrando desde muy chico como con... Pero todas construcciones sociales a las que estamos expuestos todos nosotros. Y entonces no tuve, no tuve desafortunadamente o afortunadamente como cierta cercanía con mis padres porque desde muy chavito me fui a vivir solo y demás. y entonces no entendí muchas cosas. Pero tuve una pareja que es la madre de mis hijos que... Que vas a acabar volviendo con ella algún día, yo creo, ¿eh? Yo también. Somos hijos de educación. Sí, sí, sí. Vas a acabar con ella, creo. Yo no lo sé, pero bueno, no sé. Y entonces, ella en algún momento, en alguna escena de celos, en la que fui... Primero que nada, en una escena como de problemas y celos y tal, una chava me apagó un cigarro en el brazo y la empujé. Pero estoy entendiendo, o sea, ¿cómo? Quiero decir como los problemas que me causaron los celos. Ah, ok. Una novia tuya te apagó un cigarro en la... Me apagó un cigarro en el brazo y entonces la empujo. Y entonces me dijo, me pegaste. Ok. Y entonces... ¿Me quemaste con un cigarro, güey? Reactioné, claro. Sí, pero yo caí en cuenta, a pesar de que fue hace muchos años y que no había todos estos movimientos que hay ahora, toda esta información de entender cómo puedes violentar a otra persona y el tema de las mujeres y demás. Yo sí entendí, sí dije, sí la violenté, o sea, sí es cierto. Ella me violentó a mí, está mal. Claro. Pero que yo la haya violentado a ella, también está mal. Y está mal desde el punto de vista en el que puedo hacer como... Como que me encontré justificando que le había pegado a una mujer. Que la habías empujado. La empujé. Claro. Pero es... Sí, pero usé la fuerza. Usé la fuerza. Usé fuerza física en contra de una mujer, ¿me entiendes? Y este... Y entonces me apagó un cigarro y lo dije tantas veces que dije, te estás justificando. O sea, ahí dije, híjole, ten cuidado, cabrón. ¿No? O sea, como... Pero era tu pareja, eran los celos, era... ¿Cuál fue la raíz de ese problema? Todo empezó con un problema de celos, de ella hacia mí y luego mío hacia ella y demás. Y llegó a la violencia física. O a un tema de violencia física. Y luego dije, no, a ver. No es por ahí. No es por ahí. Claro. Terminé con esta persona que hasta el día de hoy es una gran amiga. Fue... Nos alimentó mucho ese problema a los dos como personas. No estábamos muchachos, pero nos alimentó y ya. Hasta ahí terminamos. Y luego Caquín siguió su vida. Y cuando yo tuve un problema con... Tenía muchas broncas con mi ex de este... De celos, en algún momento... De tu parte hacia ella. A ella. Pero un día le dije, es que nos fuimos a un evento y yo me fui y tú te quedaste y seguro y te fuiste y te fuiste con tal, hiciste tal y... Pero la verdad es que yo me lo estaba inventando. Claro. ¿Y por qué te... Pero ¿por qué tú le decías? En mi cabeza había sucedido, Mona. Es que eso es lo que... En mi cabeza había sucedido. No me preguntes de dónde salió. Nadie me dijo nada. ¿Y por qué crees que tu cabeza te juegue de esta manera? Claro, porque yo quería tratar de hacer como una palanca para ver si se le sacaba información y a ver si me estaba viendo la cara. El típico mentira, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? El típico mentira, ¿verdad? Exactamente. Claro. Te fuiste y te fuiste como a las tres de la mañana y no te fuiste a tu casa. Te fuiste con este güey y cogieron. Yo sé que lo hiciste. Yo sé que lo hiciste. Y no me quedas de la cara, pendejo. Y entonces yo decía... Y mira... O sea, yo creo que mi subconsciente era... A lo mejor no lo... O sea, probablemente no lo hizo como yo lo estoy diciendo, porque lo estoy inventando. Pero si se fue a las tres y si la llevó este cabrón y si tal. Te digo que es lo más impresionante. A mí me impacta cómo los celos se pueden llevar a lugares... A lugares increíbles. Escríbanos. Escríbanos si alguna vez han hecho alguna locura por celos, porque todos lo hemos hecho. Participen con nosotros. Por favor. Pero bueno... ¿Y quiénes serán más celosos, los hombres o las mujeres? Yo creo que... Híjole... Está buena la pregunta, ¿no? Ahí escríbanos. A ver, escríbanos. ¿Y por qué? Híjole. ¿Y por qué piensan? Es que yo creo que... Híjole, no, no. Yo creo que depende... ¿Es 5 y 50? Depende de la situación, depende de la persona, depende de diferentes cosas. No creo que tenga que ver el género. Por ejemplo, yo creo que una mujer es celosa, por ejemplo, si... A ver, si una mujer cancha a su hombre que le pintó el cuerno, creo que la primera pregunta de la mujer sería, ¿te enamoraste o la amas? Ah, guau. O sea, como que a una mujer le dan celos el amor, el sentimiento, la conexión de acá. Y un hombre le da muchísimo celo el tema de acá. ¿Te la metió o no te la metió? El tema de acá. ¿Te la metió o no te la metió? El tema de acá. El hombre compite mucho desde lo material, desde el poder. Pero, Pau... Si es más chingón que yo. Pero, Pau, me gustaría poner un punto intermedio entre los celos, sentimiento, imaginación, inseguridad, y los celos, acciones, historias, mentiras. Aunque todos lastimen igual. Ah, no, no, no. O sea, sí, pero no. Estamos de acuerdo. Todos son dos cosas distintas. Una cosa es que tú... ¿A qué se están riendo? Voy a decir algo que lo pueden poner Pip. Una cosa es que tú creas que alguien se la metió a tu vieja y otra cosa es que alguien se la haya metido. Son dos temas diferentes. De verdad, parece muy pendejo, pero no. Son dos stages. Pero no, perdóname. Si tú crees que alguien se la metió a tu vieja o si sabes que alguien se la metió, si a mí me están levantando falsos que creo que te la metieron, creo que te la metieron, yo lo mando a la fregada. No, Paulina, es un tema filosófico muy cabrón a analizar. De verdad, te lo digo. No vamos a hablar de filosofía porque ya el otro día casi... No, bueno, pero sí es importante. Es, a ver, resuélveme el problema de si un árbol se cae en un bosque en donde no hay nadie, ¿se escucha o no se escucha? Pero ¿cuál es tu punto? Si nadie lo escuchó, ¿cuál es el punto ya? No, 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 si está muy cabrón. No te está preguntando si el árbol hace ruido. Te está preguntando si se escucha. Son dos cosas diferentes. No, ¿qué más de nadie? No sé. ¿Qué tenía el vino? ¿Qué le pusieron a nadie? No, 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 no. No, no, a ver, perdóname, es una paradoja famosísima en términos de filosofía. No, o sea, no estoy diciendo nada del otro mundo. Lo único que quiero decir es una cosa es creer más allá del hecho. Ah, no, creer. Porque eso es un sentimiento. Es lo que estoy tratando de desarrollar sobre el cómo no nos enseñan a querernos a nosotros mismos. Exacto. ¿Por qué voy a estar creyendo que se la mete alguien? Es muy burdo lo que se la mete alguien. Es porque voy a estar creyendo que no tengo todo el dinero del mundo, o no tal, pero estoy caga. O sea, ¿por qué no veo lo bueno en mí? Por lo cual me amarían y estarían conmigo. ¿Sabes qué ayuda mucho a eso? Las redes sociales. Y la papa. Ah, no, no, no. A ver, yo te digo una cosa. Te digo una cosa y que es cierto. La comunicación con los papás desde chiquitos, que te hablen de sexo, que te hablen de pareja, que vean a unos padres unidos, que se besan, que están juntos. Yo creo que eso fomenta mucho a la seguridad que tú estás mencionando. Si ves padres divorciados, si ves padres separados, si ves... Que se están madreando todo el día, claro. Yo sí creo, la verdad, que mis padres se separaron, ya estaba yo muy chica, mis hermanas también, pero nunca vi probablemente ese amor y esa unión que me hubiera gustado. Y es lo que siempre busqué, y ahí les va lo más importante, porque eran mis celos. Porque sentía, no me quería ver reflejada en ellos. ¡Wow! ¡Claro! Creía que me iban a dejar. Creía que me iban a dejar de querer. Creía que ellos... Era lo que yo veía en mis papás. ¿No? Esa lejanía. Sí, y no lo quería para mí, no quería esa realidad, porque era lo único que existía para mí. Entonces, en mi inmadurez, por ejemplo, en mi primer matrimonio con Memo, fue esta locura de no saber cómo actuar y de pensar constantemente, de hacerte esas historias espantosas, que como tú dices, sufres y te haces unas películas que, bueno, o sea... Y sufres tú, y sufre el otro, y sabes que es lo peor, lo que más miedo tienes, que es que te abandones, lo creas. Claro. Lo generas. Lo generas, de tanto que dices, de tanto que temes, y esa es una parte. Claro que si ves a unos papás unidos y demás, lo fomentas, pero también, hoy en día, estas inseguridades que vamos creando, redes sociales, por ejemplo, ayudan mucho a ser los inseguros. De pronto ves los bebés que se echan todos y lo felices que son, y los espectaculares que tienen, y las chichis perfectas, y las nalgas, y entonces... No, bueno, pero ahora, eso ya sería como, entonces hacemos una serie de cuatro programas. No, pero es que... O sea, solamente de esta conversación. Pero si te quiero decir una cosa, pero los adolescentes, hoy en día, tienen unas inseguridades bárbaras, y hay muchísimos sistemas, y de ahí... No, brutal, no, no, hay un montón de temas. Y por eso, los celos, la inseguridad, y demás. Por eso me refiero que, o sea, que sí son, que hay que desmenuzar y cómo conceptualizar los temas. Sí, porque hay una generación que creció con... Y a nosotros también nos afecta, pero por lo menos tenemos años de muestra de cómo es de otra manera. Bueno, pero también hay que categorizar los celos, porque no solamente hay celos en la parte de los sentimientos y las emociones, también está el celo profesional, está también el celo del hermano, está el celo hacia la mamá, está el celo hacia el papá. Sí, claro. El celo es una condición que uno genera. A ver, ¿cómo se le tiene celos? Porque según tú, no le tienes celos a nada. No tengo celos a nada. A una cosa de tener celos en la vida. Te lo juro por mi vida que no. Yo sí tengo celos algo. Ok, ok. Yo sí tengo celos, por ejemplo, de alguien que tenga el intelecto súper desarrollado. Por ejemplo, me da muchísima... O sea, no celos ni envidia, pero estar sentada en una mesa, que hay alguien como muy intelectual y demás, y yo no saber algo, me da mucha inseguridad y me dan celos. O sea, sí me da celos que igual tú puedas conectar con alguien intelectualmente y que yo no sepa eso. O sea, si es un tema a mí, que me tenga... Pero mira qué loco, voltealo, voltealo. Si ves a alguien que está intelectualmente muy superior, siéntate, escúchalo y nútrate. Aprende. Aprende eso, no es. Óyeme. Es que claro. Te vas a quedar sin dientes. Yo te quiero poner... Yo te quiero plantear... El celo es un... Les quiero plantear un problema. Les quiero plantear un problema, pero de veras, traten de verlo desde arriba, ¿no? Así como... Imagínate que tienes una relación de 20 años y que los 20 años tuviste celos, por lo que quieras. Porque los papás, porque no sé qué, porque tienen sentido, por lo que sea. Tienes 20 años celos y resulta que de los 20 años tu pareja te fue fiel de los 20, 19. Y que un día descubres que el último año te fue infiel. ¿Se fueron a mierda los otros 19 inmediatamente, güey? Sí. Te voy a poner otro. Te voy a poner otro escenario. Nunca fuiste celoso. Llevas 20 años. Y 19 años te fue fiel. Y lleva un año siendo infiel. Y en los dos escenarios lo descubres al mismo tiempo. En cualquier escenario lo mandas a la fregada. Bueno, lo mandas a la fregada. Pero dame un... Hazte cuenta como... La diferencia entre ser celoso y no. Ninguna. Lo mandas a la fregada. Punto. No, Pau. No. Hay una... Espérame, hay un abismo de diferencia. Fuiste celoso 20 años y solo un año te pusieron el cuerno. O sea, los celos le duelen a quien lo siente. Es un cáncer en tu corazón. Sí, pero lo que también dice esta cosa es el sufrimiento para los dos. Totalmente. Para los dos. Sí. Por supuesto. Sí, pero lo que creo que quiere decir aquí Jan es que uno te la pasa sufriendo 20 años. Sí. 20 años. En un escenario que era una mentira. En un escenario que durante 19 no tenías por qué, no tenías la razón, pero tú lo generas al celo. Normalmente. Y en la otra un tipo que no es celoso para nada y le son infiel. De los 20 años, 19 totalmente fiel y le son infiel el último año. Y te lo pongo en nuestro escenario porque creo que la vida tiene sentido conforme a lo que es. Entonces te casas a los 30 y a los 50 te das cuenta que tu vieja te fue infiel el último año por lo que sea. Pero pasaste 20 años de pu... Chingones, chingones, sí. O sea, güey, a ver, oye, me pusiste el cuerno. Una vez un amigo que era muy infiel, que tuvo muchas novias y fue muy infiel y muy guapa. Y así cabrón. O sea, con todo. Has decido tú, ¿verdad? Con las que todo el mundo quería. No, 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 no. Pero si eres artista. Cuando un día una chava muy guapa también le pone el cuerno. Sí son artistas, sí son famosos y todo el mundo se entera porque fue en el Baby o de Acapulco. Puta, yo fui con mi cuate y dije, güey, ahora sí te dieron una sopa de tu propio chocolate. Lo pensé, lo pensé. Porque te llevas mal. Ahora sí, güey, no. Cabrón. Y él se ofende como si... Escúchame, escúchame. Y llego y le pregunto, oye, güey, qué pedo, ya viste todo lo que está diciendo de tu vieja. En Acapulco, en los cuernos, güey, no mames. Ahora sí. Y me dijo, negrito, ¿no crees que ya me la merecía? Ah, qué chingüe. Y le dije, güey, o sea, sí, pero pues ella no puede ser la vengadora, no, ni más de las otras. Dijo, no, no, no. Ya hablando en serio, güey. ¿Me la merecía? Dijo, no hay pedo. Me dijo, no. O sea, en realidad, ojos que no ven, corazón que no siente. En este caso, pues sí vi, sí me enteré, pero yo lo he hecho, ¿cuántas veces lo he hecho? Entonces tengo los huevos, o sea, ¿fue a tener los huevos de juzgarla? No, solamente, tampoco de perdonarla porque no puedo, no tengo la capacidad. Esto me lo dijo un cabrón de 27 años. 26, 27 años tenía. Dijo, a ver, güey, yo lo he hecho 20 veces. ¿La quiero crucificar? Pues no, cabrón, o sea, hay una parte que le entiendo, me lo dijo así, mi cuate y yo, mi mejor amigo en ese entonces. Dijo, le entiendo, entiendo por qué lo hizo. Y me hubiera encantado no enterarme y que nadie se enterara y seguir tan feliz como si yo, porque si no me entero, pues no sucedió. A ver, ahí te va a ti. Dime de verdad, ojos que no ven, corazón que no sienten. Si yo me encontrara mañana a tu novia con la que llevas años o a tu esposa, ¿te gustaría que te dijera o prefieres no saberlo? No, 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 a ti, ¿te gustaría saberlo o no? A mí me gustaría saberlo. ¿A ti, Muna? Sí me gustaría saberlo. ¿A ti, Juan? Sí. No, preferiría no saberlo. No, lo que pasa es que si tú que eres mi amiga, a ver, si tú que eres mi amiga, te enteras, fíjate lo que voy a decir, no solamente me gustaría saberlo por ella, sino por ti. O sea, porque ya estamos metiendo, porque ya estamos metiendo otra ecuación. Claro. Estamos metiendo otro número de ecuación. Hay amigos que dicen que la amistad es no decir, yo una vez fui a comer con mis amigas, somos grandes amigas, mis mejores amigas, yo les dije, oigan, si alguna vez ven a mi novio en algún lugar, en una situación que creen. ¿Complicada? No, 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 déjate tú complicada, que crean que pudiese ser complicada, quiero saberlo. Nunca, porque a mí me gustan las cosas de frente, nunca les perdonaría que no me dijeran, si saben que este güey me está pintando el cuerno, lo quiero saber. Entonces, una dijo, y a mí, si me dicen, nunca les vuelvo a hablar. Bueno, oigan, pues vamos a hablar netas, ¿quién quiere saber y quién no quiere saber? Las que sí queríamos saber levantamos la mano y las que no querían saber levantaron la mano. Y fuimos el 50% y el 50%. ¿Qué no quiere saber? Y no significa que seamos malas amigas si no le decimos, quizás estamos siendo buena amiga porque estamos cumpliendo sus deseos. Claro, es que todo pasa por el diálogo también. Exacto. Todo pasa por platicar las cosas. Hay tantos malos entendidos, hay tantas controversias que se generan por falta de diálogo, que yo creo que lo mejor es hablarlo. A ver, ¿cómo te gustaría a ti, negrito querido, enterarte o no enterarte que te están poniendo el cuerno? Sí me gustaría enterarme, pero sobre todo hoy, te lo digo como soy hoy, el güey que era en aquella historia que creo que no terminé, pero hoy el tipo que soy sí me gustaría enterarme porque creo que lo puedo tomar con mucha calma, con mucha... Con una filosofía diferente. Con una filosofía diferente, como muy... Es que también estamos en otro escenario, güey. Cuando tenemos 25 años tú tienes esa... Y todo pertenece y todo yo. Cuando hablo en verdad de la madurez y también hablo de la evolución y también que hablaba del instinto al principio, sí, pero ahí viene también esta parte de la inteligencia y de la razón que tienes que tener. Sí, tampoco es todo instinto, no lo es. ¿Qué pasa si te vienen y te dicen, el francés, mon petit, mon amour, mon amour, te está haciendo infiel? ¿Sabes qué le preguntaría? ¿Estás enamorado? Fíjate, es lo que nos importa a las mujeres. Es que qué bonito, es que cómo cambian también. Le preguntaría, si no estás enamorado... Hace 20 años le habría cortado todos los huevos y le habría cortado el cuello. No, 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 completamente, completamente, sí. Claro. Y si no está enamorado, yo también sé que sería una cuestión de distancia, que ha sido una relación bien complicada para nosotros. Sí, son circunstancias. Pero las circunstancias... Y en ese momento tendría que tomar acción y lo que siempre me ha pedido, irme a vivir con él. Ok, entonces... Así lo perdonarías. Ustedes entonces creen que los celos puede ser una cuestión de madurez, de experiencias, de cosas vividas, de generar una conciencia diferente a través de lo que fuimos viviendo, fuimos recopilando la vida y tenemos hoy un pequeño bagaje de vivencias que nos permiten ver desde otra perspectiva una situación tan jodida como son los celos. No, yo creo que lo que me estás diciendo es si con la edad y con el tiempo aprendes a hacer ciertas disertaciones, como dice Mona también, desde una parte mucho más intelectual, más inteligente, con muchas herramientas aparte. Pero los celos son aparte. Los celos no los puedes soltar. Los celos son un sentimiento. O sea, como este es el título del contenido, me gustaría nunca soltar que estamos hablando de celos. Y una cosa son estos otros sentimientos, inteligencia, razonamiento, y los celos son un sentimiento. Y ese sentimiento no lo puedes soltar si no solucionas cosas hacia adentro. Y con esto quisiera, como decir mi concepto de los celos, los celos son individuales, no son de pareja. Te voy a decir una cosa rapidísimo, hablando del celo y del sentimiento. Muchísimas personas no quieren hablar de los sentimientos porque creen que es malo sentir. Llámese celos, llámese envidia, llámese lo que sea. Y yo soy fiel a la idea de no está malo sentir, no está mal los sentimientos, está mal lo que haces con los sentimientos. Está bien tener celos. Híjole, me dan celos porque fíjate que Juan va a estar con Brooke Shields en una película y le va a dar un beso en la boca. Pues está bien sentir feo, pues es normal, ¿no? De ahí a que le diga, Juan, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Hazme un FaceTime y no vas, o sea, ese ya es lo que, o sea, el tema no es lo que sientes, es lo que haces con los sentimientos. Y por eso creo que está bien sentir y estoy de acuerdo contigo. Todos tenemos en nuestra caja de herramientas y demás estos que son celos. Ahora, ¿qué haces con ellos? No, sí, pero tienes razón, tienes razón. Es también la forma, la forma en la que reaccionas, sí, a ellos. Y no es que yo diga, ay, no, ya, yo soy súper cool y no siento absolutamente nada. No, yo, a ver, en mi último viaje hay una chava mexicana ya viviendo en Francia. ¡Guau! Y de pronto, no, ves actitudes así raras y preguntas, nada más preguntas, digo. Es que el bonamor tiene lo suyo cuando le haces. O sea, a lo que voy, y confío. Solamente que tampoco es que estamos exentos 100%, porque sí, probablemente siempre va a haber. Ahí estamos exentos. Pero depende de cómo reacciones. Es claro, pero lo manejas diferente. Sí, lo manejas diferente. No, claro. Él me explica, y fíjate, él me explica así perfectamente, me dice, es la última vez que doy esta explicación. Y fue de sí, todo sí, pero me lo deja tan claro. Y antes, aunque me expliquen y me expliquen y me expliquen, era, era, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Claro. Esa inmadurez que, esta seguridad que sí me dan. Y que me dieron antes, pero antes yo no tenía la madurez que a lo mejor tengo ahora. Todas las herramientas necesarias para, para trabajar ese celo y esto. Sí, sí, aparte tú debes de tener también este chip que dice, pues es que estoy lejos. Porque si finalmente tener una relación a larga distancia, pues es una ecuación complicada. Complicadísimo, complicadísimo. Pero, ¿por qué crees que tú eres tan, 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 tan celosa por inseguridad, por amor? ¿A qué le atribuyes que eras tan celosa? Yo creo, Juanita, al principio, por ejemplo, con Memo, y se lo digo así abiertamente. Con Memo sí venía, digo, ya era una relación, mi relación, podemos decirlo más seria, ¿no? Empecé con él cuando yo tenía 22 años, ya planes de casarnos, estábamos en el trabajo, ahora sí que eras 24 horas. Pero sí era esa parte que, que no le estoy echando la culpa, no estoy echando la culpa, pero que no vi de mis padres esa unión. Y era, ¿qué herramientas tiene la puta? ¿Cómo le hago para que no se me vaya? Con 20 mil mujeres, conductoras, actrices que quieren pedirle oportunidades. Era como, ¿sabes? Como una globa viendo y defendiendo lo mío. No era la forma y no fue la forma. Nunca la fue. Porque sí hubo un tiempo en que lo hice sufrir mucho y yo sufrí mucho. Y lo peor del caso es que defendiendo, ¿no? A tu pareja, realmente lo ahuyentamos. Lo estabas perdiendo, claro. Pero por supuesto, sí. Y cuando a mí me tocó, de parte de este señor con el que estuve. De tu otra pareja, sí. Exacto, de mi otra pareja, también. ¿Y ese cómo le dije nada? Cállate. No, no, no. ¿Huyes? Porque sí, y lo repito, se convierte en violencia emocional. Es violencia emocional. Y no lo aleja mucho de la violencia física, ¿eh? No, no, nada, nada, no. De hecho, la violencia física se pasa mucho más rápido. Es más rápido que el emocional. Sí. Se cura mucho más rápido la violencia física. A mí me gustaría rematar aquella historia de que cuando yo le dije a Ari que se había ido y no sé qué y qué había hecho, qué tal. Dijo, ¿y sabes qué es lo que más me duele? Cuando me dices, me está ofendiendo porque me estás, tiene unas implicaciones brutales, ¿no? Claro. O sea, que soy una cualquiera, que esto, tal. Me dijo, y sí, me ofende y me molesta y me duele. Lo que más me duele es que vas a acabar dejándome y yo te amo muchísimo. Entonces, como que no entendí la frase. Dije, ¿cómo, cómo, 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 cómo? O sea, como que yo quería pleito, ¿no? O sea, como, cómo, y me está diciendo algo como que suena bonito. Y me dijo, sí, claro, yo te amo y tengo clarísimo que lo que me estás diciendo, pues, no pasó, güey. O sea, no fue. Digo, estaba yo muy morro, no tenía 25 o 26 años. Dijo, güey, yo sé que no pasó, que no fue, que no tal. Qué hueva como tratar de convencerte, qué hueva que le tengas que hablar a un amigo, qué hueva que tal. Me dijo, pero me queda claro que tú te haces todas estas ideas porque tienes celos. Y los celos le duelen a quien lo siente. Totalmente. Ahí fue la primera vez que yo escuché esa frase. Y entonces, creo que ahí entró el artista que vive en mí. Y a bailar con Yuri. Y a bailar con Yuri. Y dije, hola. Pero aquí, si aquí la guapa soy yo. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo está eso de que los celos le duelen a quien lo siente? Claro, porque yo me sentía súper castigador. Ahí fue donde entendí cuál era mi razonamiento un poco animal. Y a mí al final del camino lo que me dolió más es decir, este, ¿cómo? O sea, ¿el pendejo soy yo? O sea, según yo te estaba aleccionando. Estaba haciendo que la próxima, o sea, con todo esto que te estoy diciendo, que la próxima vez seas más, este, te vas cuando yo me voy, haces lo que yo quiero, te manipulo. Y en realidad me dio una lección en la que me hizo sentir que era yo un pendejo. Ok. Entonces dije, nunca más. Yo no soy un pendejo. Te digo que creo y, no sé, es mi teoría y a lo mejor te puedes sentir un poco agredido. A ver, dímela. Díganme ustedes qué opinan. Yo siempre he creído. Perdóname, Mona. No, porque por favor. Ok. Yo siempre he creído. Yo, la verdad, no me siento una persona celosa. Esto que lo que estoy diciendo jamás de Brooke Shields y demás es broma porque, tú sabes, soy cero celosa. No soy cero celosa. La verdad es que siento que soy una persona en la que confía en sus parejas, en sus hijos. O sea, sí me siento segura en ese sentido. Insegura en otros, por supuesto. Pero yo creo que la gente celosa es porque piensa lo que es capaz de hacer. Es porque lo conoce. Tú no puedes tener celos de algo que no creas que existe. Yugarapoint. Yugarapoint. Totalmente. Si tú eres celoso con Nari de que si tú no estás, ella se fue con un güey, es porque tú eres capaz de irte con una vieja. Sí, sí, sí. Si no, ¿por qué caramba se te va a ocurrir esa historia? Sí, sí. Pero no me siento mal. Ok. Me siento cero mal. Porque al final del camino, por eso decía yo, muy cabrón, de que teníamos que separar los temas, es los celos, de dónde vienen, cómo los manejas, cómo los expresas, cuánto te duelen, cómo los solucionas. Luego entonces están las acciones. Y ese será tema de otro podcast. De otro podcast. Porque no mames. Porque ahí, si quieres, me pedo todo lo que quieras contigo. Pero también viene en la cajita. No somos seres que se la queramos meter a una sola persona. Y esa cajita la llena tu experiencia. La llena tu experiencia. Luego entonces, en esta cajita, te la hay que meter a ti, a ti, a ti, a aquel güey, aquel güey. Sí. Sí. Eso viene en la cajita. Perdón. Si quieren, peleamos en un ring científico. ¿Me entiendes? Todos. Luego entonces, que tenemos la capacidad de con esa cajita nosotros manipular a diferencia de otras especies. Sí. ¿Por qué? Por eso que estamos haciendo. Porque vivimos en sociedad. ¿Me entiendes? Y porque sí hay un interés mayor y una satisfacción mayor de meterse a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Es por esto. Hablas como un pinche experto. Por estar en sociedad. ¿Me entiendes? Ese diferenciador de las otras especies es lo que nos hace poder acomodar los objetos con los que venimos en la cajita. Ok. Estoy de acuerdo. Pero primero hay que aceptar y entender lo que viene en la cajita, cabrón. Totalmente. Hay que aceptar eso. Pero cada cajita, en efecto, es distinta. No. Y si en mi cajita. No. Totalmente. No. ¿Cómo no? Ya, por Dios. Pero ¿qué quiero? Es generalizando. Escúchame, ya. No quiero. Escúchame. Por favor, escúchame. Te voy a escuchar. Si tuve un papá que me abandonó, voy a tener miedo al abandono. Si tuve un novio que me pintó el cuerno, voy a tener miedo de que mi futuro novio me pinte el cuerno. Si tuve un papá amoroso, que siempre fue leal y estuvo cerca de mi mamá, seguramente voy a casarme confiada. Claro que lo que yo viví y la experiencia que tuve va a tener que ver con la relación que tenga hoy en día. Sí, pero en la cajita hablo de sentimientos más brutos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo es eso? De que no somos monógamos, de que queremos tener sexo con muchas personas, de que nos gustan muchas personas, de que queremos todo para nosotros. No, no, no. Pero yo en eso le doy la razón a Jan. Sí, güey. Ya después vienen. No, pero aparte. Desde que estás bebé empiezan las otras consideraciones. Pero además. ¿Cómo te relaciones con tu familia? Mira, como seres pensantes que somos, como seres que usamos la razón nosotros, una cuestión es, no es, la diferencia que hay entre un asesino y un tipo que no asesina, no es la fuerza bruta, la capacidad. Es justamente, yo soy un tipo que sería incapaz de asesinar a alguien. ¿Puedo? Claro que puedo. Claro, claro. Pero tomo mi decisión de no hacerlo. Exacto. Porque tengo, tengo una caja de herramientas que me lo permitan. Y de querer algo instintivo, animal, satisfactorio en vencer la vida de otro en pos de la tuya, perdónenme, debe existir. Pero te digo una cosa, a ver, Jan. Debe existir, no sé nunca he matado a nadie y no voy a matar a nadie. No, 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 a lo que voy es que entiendo lo que tú dices, pero hay acuerdos también entre las parejas, porque empiezan y de dónde viene también la raíz de los celos, por el engaño y por el sentirte engañado de esa forma. Haz un acuerdo con tu pareja, háblalo, dile, yo no quiero tener una pareja, yo quiero tener tres, cuatro, cinco. Eso, perdón, perdón. Eso, claro, eso está increíble, mi amor. Lo que duele es que nadie está diciendo que no, y yo te hablé del instinto, lo que quieras, sí, ok, todo sí. Háblalo. No estoy justificando, yo solo estaba poniendo, yo solo estaba poniendo las piezas cronológicas de cómo creo que se va dando. Cuando ya nacemos con la cajita, interpretamos lo de la familia, que estoy de acuerdo, solo estoy poniendo el orden cronológico. Primero nacemos y en la cajita viene nuestro instinto de asesinar, voy a ponerlo de, Juan, de asesinar por sobrevivir, por sobrevivir. Porque vienes de tribu, vienes de una tribu. Vienes de una tribu, es exacto. Vienes de un instinto. Y yo tengo el instinto, porque soy negro. Sí, ya sé, pero tú ahorita tienes. Oye, ¿eres como negro de WhatsApp? No, tristemente no. Malditas mezcolanzas y mestizajes de mierda. A lo mejor por eso Ari era celosa. A lo mejor por eso Ari era celosa. No, Ari no era celosa. No. Ari nunca fue celosa. El celoso era él. Ari es la persona menos, o sea, ofensivamente no celosa. Así la pongo. O sea, fíjate, ese es un buen punto. Ofensivamente no celosa. Es un gran titular, wey, ofensivamente. Cuando alguien no es celosa. Es porque en su cabeza no hay forma. No hay forma. Que te puede engañar. Es demasiado civilizada. ¿Pero sientes que no te quiere si no es celosa? No, o sea, fíjate, en algún momento lo llegué a pensar. ¿Neta? Escucha. Esta mujer no me quiere porque no me cela. Exacto. Pero hoy, 20 años de matrimonio después, 6 años de separado después, sé que no me quiere, me ama, me adora. Claro. No, pues se van a regresar. Cállate. Vamos a llamarle. ¿Sabes qué? Íbamos a brindar por esa confesión. No, 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 por favor, porque el hombre está aquí. No, pero sé que me ama más allá de un chingo de cosas. ¿Cómo no? Entonces es, pues claro, es un ser humano que aprendió a razonar y acomodar diferente la misma cajita. ¿Cómo lo invitamos a él? ¿Y si le llamamos por teléfono y le ponemos en speaker? No. Ándale. Y le pregunto, hola. No, imítale tú. Amas allá no lo amas. Te amo, cabrón. Oye, a ver, el mate, a ver, ¿cuándo? Nosotros tenemos mate en el programa. El mate, no digo la productora que nos ibas a decir, no sé qué tanto chingados del mate. Es que, a ver, platícales del mate, amor. Lo que tiene es que el mate tiene una tradición, Momo lo sabe, ya se lo expliqué muchas veces, te lo explico a ti, Jan. En Argentina nosotros usamos el mate como un símbolo de cofradía, generosidad, compartir, estar en un evento. Y tenemos la oportunidad de pasar el mate de uno a otro y así vamos compartiendo vivencias, experiencias. Claro. Y esto que estamos compartiendo. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, eso simboliza el mate para nosotros. Y se pasa de uno en uno. De uno en uno, exactamente. ¿Quieres mate o quieres vino? ¿O quieres los dos? Los dos, yo le entro a todo. Gracias. Yo quiero mi vinito. ¿Chupas el popotito que no se llama popotito, se llama bombilla? ¿Cómo se llama, Juan? Bombilla. 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 Oye, fíjate, escucha esto. ¿Tú vas a chupar la bombilla? Escucha, Jan. Ay, ya, 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 ya. Es que este hijo de la chingada. Ay, juguete, estoy preguntando. Escuchen esto. O sea, de si vino o la bombilla. ¿Quieres de su bombilla? O de esta bombilla. Así se arman los chismes. Así se arman los chismes. Bueno, escuchen. Esto significa que ya le toca al otro. O sea, ¿ok? O sea, solo... A ver, a ver, a ver. Eso es muy importante. Oye, oye. Pones... Oye, ya, ya sabes. Un poquito de... De la pampa, de la pampa argentina. De Tucumana, güey. Ya terminó el tiempo, ¿no? Ya córtenle. Tucumana. Tucumana. Chabruda, ¿dónde están? Ay, ya, siempre... En el programa, siempre que alguien habla como argentino, o sea, siente que es como eso de... de pertenencia, como que ella tiene que hablar. Como yo, yo, yo sé. No, güey. No, no, no. Eso es importante. Te coges a un argentino. No es que tú eres argentina. No eres tuya la representación de Argentina. Son celos. Son celos. Ven acá. Son celos, chavos. Chúpale a la bombilla. Chúpale a la bombilla. Chúpale a la bombilla. Hasta que suene. Está muy bonito el significado. Ya, coño, tómale tú. Hasta que... Es una porción. Cada quien es una porción. Ah, es toda. O sea, tengo que chupar toda. No, chupar. Sí, pero poquito. Muy poquita agua. Depende de quién es y está de hoy. Es toda, pero bueno. Es muy poquita agua, en serio. Es muy poquita agua. Ya, ya. Ahí está. Es una pequeña porción. Ya. Nunca había entendido esto. Oye, Pablo. Me toca a mí. Yo no lo sé. Tengo que decirte que yo no sabía. Oye, te voy a decir una cosa. Sí, venía. Y eso es buenísimo, por ejemplo, para el cáncer de colon. Te ayuda a la colitis, chavaludo. Se me pega el argentino, ¿no? No. Se me re pega. Lo traes bien, pero bien pegado el argentino. A ver tú, que suene. Ahí está. No, no, no muevas el... No muevas la bombilla. Ahí vas. Toma más. Y sabe bueno. Toma más. Tiene que... Porque tiene un poquito de stevia, el agua. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. ¿Te gusta la bombilla? Me mamó lo de la porción. Entonces, una porción, le toca a una, otra porción, le toca a otra. Y si no sabes compartir. Pero, ¿qué crees? En Argentina, evidentemente, se la van pasando. Pero no creas que nada más en una reunión... Si tú llegas a un taller mecánico, también se la pasas, pero de la bombilla a bombilla. O sea, es un tema de... O sea, se la pasa el mecánico a Doña Gaby. Así como mucho se pasa... Doña Gaby. El chulo. Doña Gaby. Así como se pasa en el churro en la reunión de tus amigos. Está bien grandote. Es que el video no lo voy a evitar recordar. Me imaginé al mecánico pasándole... Ay, Doña Gaby, cuál chiquito. Te va a quitar el vino, ya. No. Así como pasa en el churro en las reuniones de tus amigos, así se pasa el mate en las reuniones de los argentinos. Che, boludo. Exacto. El ve y lo que quieras. No, mejor ya. Bueno, a ver. Ya, 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 ya ibas. De pesada. De pesada. De pesada, qué horror. Pero bueno, ¿qué más les dan celos? La neta, la neta. Profesionales. Cada quien que confiese un celo profesional que hayas enviado. Y no me digas con que nunca has tenido un celo profesional. Está chingón lo que acabas de plantear. Porque yo tengo mucho más problema para controlar otro tipo, otros celos. Échalo. Échalo. Que no son los de pareja. A ver, échalo. Los de pareja. Un ejemplo. No, ¿sabes qué? Un ejemplo. A mí, por ejemplo, sí me parte la madre lo del Instagram. O sea, ¿qué? Como de repente veo gente y digo. A Monamur, vamos a ejercicio. A Monamur. Es este pendejo. Y voy a estar parado en un banco. Y yo aquí sufriendo, pensando que el puto puede sostenerse así. Hay que meter el video. Hay que meter el video. O sea, que es un amor. Cuando dices, este pendejo. Sí, para que la gente entienda. El que será la que le gusta, parece que el güey le evita. Es como maestro en calistenia. Se lo voy a explicar. Entonces, este cabrón se pone, pero con los brazos en paralelo. Y el tipo hace esto así. O sea, hace cuenta que imagínate que hace esto como una barra. Barra, aquí. Y luego, ya que estás aquí. Y yo estaría terminado y así me caería, ¿no? Y él hace. Y dices, ¡chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Y entonces, no sabes si está truqueado el video o no. Y entonces, dices, ¡bueno, para! ¡Para! Y piensas en el celular. Me gusta que aceptes un celo. Muy bien. Mónica, acepta un celo. Acepta un celo. Exacto. Híjole. Es que, ya, es que ahorita. Decir un celo ya ahorita. Bueno, alguno que te pasó. Algo que te pasó. Bueno, a ver. Algo que no sabes pareja. No, no, espérate. En Telegit, en Telegit sí era una pesadilla para mí en un momento. Sí. Una pesadilla porque... Paula, por ejemplo. Fíjate que Pau, Pau no, porque éramos hermanas. Paula tiene un par de sentimientos. No, no, no. Hay un cuerpo. Un cuerpo espectacular. No, 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 no. Se lo he dicho toda la vida de una amiga mía. De hecho, tienes el par. No, son las mejores pompis que he visto en mi perra vida. Yo también. Yo también. En mi perra vida. Jamás he visto una. Y mira que la Paula está enojona. Le dije, güey. Más celoso de Ario. O sea, jamás, jamás me metería ahí porque no, la Paula es el mal humor que maneja. Se lo he dicho, la amo. La amo, es muy mal humorada. Pero tiene el par de pompis. Oye, ¿pero qué fue de Paula? Hace años. Paula es ahorita una gran productora. Gran productora de cine, cosas comerciales. Qué cabrón. Paula siempre fue una mujer, una intelectual. Intelectual. Que quería. Su intelectualidad no corresponde con el cuerpo que tiene. Bueno, no te pierdas, no te pierdas. ¿A qué le tienes celos? Bueno, en Telegit sí lo sufrí mucho. Y lo sufrí mucho por la cuestión física. Pero vuelvo a lo mismo. Teníamos, tienes 22, 23 años y no tienes la herramienta de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué me estoy peleando? Te estás peleando por un lugar, te estás peleando por Memo, te estás peleando por... ¿Por qué? O sea, ¿a ti te dan celos del físico de alguien más? De todos, sí, de muchas. ¿Con el físico que tú tienes? No, pero en la vida mía. No mames. Esto va a terminar en noviazgo. A ver, a ver, a ver, Jan. Es un sentimiento personal. Que se lo discutes. No vengas a psicoanalizar. Sí, yo no me... Está acabado. Ay, amor, te... Le voy a decir que fui de amante o algo así. Ya vamos a empezar. No, sí, era madre. Le voy a decir que fui de amante. La madre. ¿Cómo te inventan, Cosmo? Porque estás bien ropa. No, no, no. A ver, Juan Soler, un celo auténtico. A ver, puedo ver... A ver, lo único que en un momento determinado sí me jodió fue cuando en el deporte jugaba a rugby y entonces yo sabía que un cabrón que estuvo antes que yo no era tan tan bueno y sin embargo le tiraban todo el peso a él. Entonces, sí me daba mucho, mucho celo porque yo sabía que era mucho mejor que él. Lo sabía. Y me daba celo de que lo apoyen a esa persona. ¿Era celoso, sencillito y carismático? Muy carismático. Ok. Pero bueno, pero sí, a ver, no, pero no, pero es verdad, pero cómo combatí ese celo trabajando el triple de ese cabrón hasta que pude demostrar lo que era. Yo sentía que el tipo no era tan bueno como yo. Me contaste que llegabas a correr y que corías. Y que entrenaba como ninguno. Pero eso te superó mucho más. Claro, pero fue un celo positivo, fue un celo positivo. Sí, claro. Se me hace tan lindo, bueno, yo voy a confesar un celo. Yo tenía un celo, es que tengo que, la parte de intelecto me causa celo. Tenía una amiga en la universidad, yo tengo muy mala memoria, pero memoria preocupante. De que estoy leyendo un libro, no te lo juro que preocuparme. Sí, sí, me lo dijiste muchas veces. De que estoy leyendo un libro y de repente digo, puta, ¿qué estaba leyendo? Y me tengo que regresar a la página anterior. Cuando estudiábamos, nos pasábamos toda la noche estudiando y de repente yo me aprendía todo, hacía el resumen, subrayaba, ya sabes, con fosforescente. Llegábamos al examen, ella se sacaba ocho y yo uno. Que está más cabrón sacarte uno que ocho, ¿eh? Sí, claro. O uno, porque podrías irte al cero. Pero sí, o sea, de verdad que me daban celos. ¿Qué dijiste, estúpido? No, o sea, que sí, que está más cabrón sacarte uno. Porque a ti no le al uno, porque como es el cero, te dejas ir a la vera. Pero a ti no le al uno es como, güey, pinche nivel, pinche nivel de precisión. A la chingada de la escuela. Porque podrías cagarla hasta en crear. Uno se esforzó, o sea, se esforzó, se esforzó. Es como, quiero cagarla en diez, en diez, en diez, el de diez nueve. Le quiero cagar en nueve. Le voy a poner a llorar, me causaban celos que ya sí pasaba y yo no. Yo había estudiado, yo había hecho el resumen y yo me sabía todo, carajo. No te voy a decir por qué, te voy a explicar por qué y tiene que ver con algo que yo descubrí. Cuando yo llegué, fíjate que cuando yo llegué a imagen de televisión, tenía esta impresión muy mala. Porque es impresión de una vista nada más. Porque yo jamás, o sea, yo había visto una o dos veces el programa y tenía una o dos referencias tuyas de la vida. Me pareciste la persona más brillante, inteligente, amorosa, increíble, con inteligencia emocional. Y de verdad, qué cabrón que tú digas que tenías problemas o celos de temas intelectuales. Es cuando yo te considero, o sea, imagínate, considero a la persona más en mi círculo cercano y de vida de las personas intelectualmente más aptas. No solo porque lo pienso, porque lo sé. ¿Me entiendes? De acuerdo a su preparación. Me te voy a dar un beso. ¿Me entiendes? Es Ari. Y le dije, oye, ¿no sabes el ser humano tan brillante que es Paulina? Qué bonito que me lo digas. O sea, sin embargo, ¿sabes cómo? Qué cabrón que tú pienses en ese sentido particularmente que tienes un déficit cuando, por ejemplo, yo que no te conocía y de la nada, fue lo que más me llamó la atención. Aquí, mira, aquí creo que esta cuestión tuya que tienes de inseguridad frente a pláticas o gente según tú más elevada, no hay nadie más elevado. Hay gente con distintos intereses. Es lo único que pienso. Pero creo que alguien te lo metió en la cabeza. Creo que alguien en algún momento de la vida, y probablemente está equivocada, en algún momento de la vida te fue callando, te fue frenando con sus actitudes. Y tú ya te fuiste haciendo el panorama. Te lo fuiste haciendo. Pero simplemente estamos interesados en distintos temas. Punto. Punto. No tienes que ser experto en todo. Bueno, puedes ser experto en todo. Claro, claro. Pero, pero. Ay, te amo. Pero, Pau, sí creo que esa parte la tienes que trabajar, porque sí creo que alguien llegó a joderte esa parte. Les digo la verdad. Y tú todavía no lo has podido. Si tú le pides a un pez que escale un árbol, lo vas a hacer sentir inútil toda su vida. Claro, claro. Muchas veces, muchas veces enjuiciamos desde los celos. Y te voy a decir qué. Yo muchas veces, por ejemplo, siento cómo me enjuicia mi familia el cómo, cómo. Así como tú comprenderás, me cuido demasiado. Exacto. Y mi salmoncito, y mi lechuga. Pero toda la gente, Pau, no solo yo la familia. Es que cómo es posible que te cuides tanto, que no goces la vida. Todo el tiempo me están chingue y jode y chingue y jode. Y yo creo que esos son celos. Y te digo por qué. Porque ellos no tienen la misma fuerza de voluntad que tienen. Claro, la disciplina. Y también el enjuiciar, la disciplina es que quiera meterles a su cizaña, pero el enjuiciar tiene que ver también con eso. Por eso, pero mira, yo lo que estoy diciendo es como el general, más allá de lo que yo pienso o siente. El general, la gente en redes sociales, pues te ve, te juzga y tal. Y es como, ¿por qué en un día nos sentamos y tratamos de entender qué está sintiendo esa persona que nos dice cosas horribles? Ahora te digo, y te lo voy a callar. Esa que estaba criticando a la chava del morning show, ¿verdad? ¿Dónde está trabajando? Eso es lo que estoy diciendo. Y para mí, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. No un prototipo. Es simplemente la unión de esto, de lo que tenemos. Sí. Y hay público para todo. Hay gente a quien le gusta la intelectualidad. Hay gente a quien le gustan las noticias. Acompañamos a las señoras y damos herramientas para continuar el día a día. Hay gente para todo. Y todo está bien. Yo he hecho todo. Es que ese es el tema. Para bien o para mal. Porque un chingo de cosas, como dices tú, no bailaba, no cantaba y estuve en Timbiriche. Y como conductor lo he hecho, creo un poquito mejor. De entretenimiento, de deportes y tal. Y entonces imagínate la cantidad de prejuicios que he vivido. Entonces aprendí, creo, a tratar de investigar o ver de dónde vienen. Y no solamente enemistarme con quien me preju... O sea, quien tiene un prejuicio hacia mí. Por eso lo digo tan abiertamente. Ah, sí, conductora, man. Y yo... Claro, porque todo el mundo tiene prejuicios. Sí. ¿Pero cómo creen que se controla el seno entonces? Identificándolo. Con inteligencia, Juanita. Con inteligencia y hablándolo. Y yo quiero decir aquí una cosa muy clara. A ver. Si alguien me ha enseñado en la vida a ser transparente, clara, honesta, decir, a ver, ya, di la verdad y di cómo son las cosas y cómo son... A base de madrazos. O sea, digo, no físicos, sino de... 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 Comianza es Juan. Hemos tenido nuestros caídas al barranco en la amistad y yo tomo mi parte de mi responsabilidad. Yo la mía. Y hemos tenido esta hermandad que la tenemos ahorita que nunca va a terminar, pero ahí sí voy. Es la amistad, creo que es eso. Es irte hasta abajo, pero también sobrevivir y levantarse los dos juntos con la conversación. Con el diálogo. Con el diálogo. Y Juan es lo que me ha enseñado. Y mira, se me vuelve a enchilar la piel. Mira qué fuerte estoy. Porque vengo de la montaña. Aunque no quieras que diga. Cállate ya de tu pinche montaña. ¿Qué montaña? En Durán. Preciosa la montaña. Yo honro mucho su amistad. Yo te conocí. Es más, éramos amigos todos. Yo evidentemente viví su amistad. He vivido su amistad y ahora que soy pareja de Juan, vivo su amistad. Y es de las amistades más bonitas que conozco. Y la honro demasiado. Me encanta cómo lo respetas. Me encanta cómo te respeta. Me encanta cómo se acompañan, cómo se apoyan, cómo se quieren. Cómo han estado en los momentos más oscuros, pero también en los de más luz. Porque no todos los amigos están en los momentos de luz. No, 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 no. El verdadero amigo está en el momento de luz. Y no sabes cómo. Aunque el verdadero amigo te perdona también. Claro, obvio. Y siempre voy a apoyar su amistad. Aunque le huacaré su coche y todo. No, digo, en caso de que llegue a pasar, no es porque lo hayas hecho. No, que esa historia de que vomitaste su coche y de que... Es que siento que estamos hablando de la luz. Hablando de la luz, que nos la van a parar y se van a ir a la... O sea, porque ya está pensando que estamos en un tema muy personal y que ya no tiene nada que ver con el contenido. Y que ellos en domingo ya se van. Esos se me dan celos, que cada vez que subo huele a vomitada de mona todavía. Después de cuántos años. Le costó 30 mil pesos la piada. Mi piadita. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. De verdad. Los amo. Los extraño muchísimo. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Fíjense, muchos compañeros actores me criticaron por haber sido conductor. Yo no saben lo que agradezco haber tenido la oportunidad a través de la conducción de convivir con seres extraordinarios como son ustedes. Haber conocido el amor de mi vida en una faceta completamente diferente a lo que siempre hice, que es la conducción. La conducción hizo que me hermane con dos seres humanos extraordinarios como ustedes. Oye, si te van a romper los labios cuando dejo el amor de mi vida. Es que, perdón, otra vez. Es que, perdón, no escuché bien. ¿Se puede repetir qué dije? Otra vez, otra vez. Es que me escuché. Es que me escuché. Es a Paulina así. Como que, le voy a actuar a Paulina escuchando a Juan. Conocer el amor de mi vida. Güey. Aliviándote, güey. ¿Qué es esto? Son los celos, familia. ¿Qué es esto? Se resumen los celos. Estos son los celos. De amigos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!